La Facultad de Educación Física y Deporte de la UAS continúa con éxito en la segunda edición del Programa de Bienestar del Adulto Mayor, que tiene múltiples beneficios como aumento en la resistencia cardiopulmonar, resistencia musculoesquelética, fuerza, movilidad, coordinación y aumento en la velocidad de respuesta. Si te interesa conocer más sobre este programa, comunícate al 6671974588. Con Visión de Futuro 2025. ¡Gracias!